Yo soy Mario Monsalve Borques, que es encargado de atender a los usuarios aquí en la Sala Medina, de cuidar la colección que esté disponible para los usuarios en buenas condiciones. Dentro de lo que tienen estas 38.000 piezas, aproximadamente, que se reúnen aquí en esta sala, también tenemos en otros depósitos una mapoteca, y que junto con ellos están un conjunto también de figuras planas, que llamamos que son fotos, dibujos, etc. La mapoteca tiene, como todas las piezas de esta Sala Medina, la característica, la condición de ser herencias de José Toribio Medina, vale decir, son piezas que él reunió en su vida, que fueron parte de sus investigaciones y que él coleccionó y que recopiló y se complementan, digamos, con los textos que él escribió, que él leyó y que él coleccionó. Característico de eso, por ejemplo, es la colección de mapas que tienen que ver con descubrimientos, expediciones, descripción de lugares nuevos en esa época para el mundo académico y el mundo social y científico de la época. Por lo tanto, es una colección variada, es una colección que reúne materiales muy diversos, pero que tienen, como les repito, complementación con los textos que están acá a nuestro cuidado.